hola amigos yo soy Farsavala y hoy te traigo un nuevo vídeo para este canal el día de hoy vamos a hablar acerca de las noticias que están pasando en el mundo de la tecnología vamos a hablar acerca de la marca de xiaomi que es una marca que utilizamos bastante en este canal sabías que 9 de cada 10 teléfonos celulares vendidos son de xiaomi pues hoy te voy a contar en qué mercado también conversaremos de que esta nueva serie presentada en china del redmi note 9 ha vendido más de un millón de teléfonos celulares en menos de dos semanas y por último estaremos hablando también acerca de este enrollable de xiaomi que ha patentado no te hago esperar más e iniciamos con este vídeo así es amigos 9 de cada 10 celulares vendidos pertenecen a la marca de xiaomi esto ocurre en el mercado de la india el director general de xiaomi en india manu kumar ha compartido una publicación en su cuenta de twitter donde amazon india muestra cuáles son los 10 teléfonos más vendidos en ese país y resulta que 9 de esos 10 teléfonos pertenecen a xiaomi es interesante que este 9 de cada 10 teléfonos el número 9 ha venido resaltando bastante en xiaomi en este año pues tenemos varios dispositivos con la serie 9 e incluso manu kumar el director general de xiaomi en india ha puesto varios hashtag en los cuales se muestra el redmi note 9 pro max el redmi note 9 pro el redmi note 9 el redmi 9 prime el redmi 9a y el redmi 9 parece que el número 9 le ha traído bastante hype a esta marca de xiaomi a tal punto que 9 de cada 10 teléfonos vendidos en india pertenecen a la marca de xiaomi y sabes a qué compañía pertenece ese teléfono que no pertenece a xiaomi pues a samsung entonces 9 de cada 10 teléfonos pertenecen a xiaomi y 1 de cada 10 teléfonos pertenece a xiaomi esto en el mercado de india pasemos a la segunda noticia pero seguiremos hablando de este número 9 de xiaomi ya que en el mercado de china xiaomi presentó estos tres nuevos dispositivos de la serie redmi note 9 presentando el redmi note 9 4g el redmi note 9 5g y el redmi note 9 pro 5g estos tres nuevos teléfonos en china en menos de dos semanas han vendido más de un millón de unidades para ser específicos en tan sólo 13 días la compañía de xiaomi ha podido vender más de un millón de unidades de esta nueva serie redmi note 9 y esta noticia ha sido compartida por xiaomi en su página de huevo recordemos que esta serie redmi note 9 de china va a salir al mercado europeo quizás también al mercado global con diferentes nombres por ejemplo el redmi note 9 4g tendrá el nombre de redmi 9 power mientras que el redmi note 9 pro 5g llevará el nombre de mi 10i además también está sonando el nombre de redmi note 9t entonces la compañía de xiaomi va a cambiar los nombres quizás luego sea un poco confuso pero de momento podemos felicitar a esta compañía de que en tan sólo 13 días haya podido vender más de un millón de unidades en el mercado chino y finalmente la última noticia xiaomi ha patentado un teléfono enrollable uno de esos teléfonos que uno los extiende sin necesidad de abrir no es plegable sino enrollable esto en respuesta a que la marca oppo ha presentado ya un concepto en mano de su teléfono enrollable me refiero al oppo x 2021 entonces oppo ya tiene un concepto en mano de un teléfono enrollable pero ahora xiaomi también está patentando un teléfono enrollable me hace recordar bastante esta patente al mi mix alfa pero también se me hace un tanto parecido a este teléfono plegable de huawei sin embargo este teléfono no va a ser plegable sino enrollable cómo funcionará no sé pero allí en el concepto logramos ver al menos tres cámaras y no sé dónde estaría el sensor de huella pero lo que sí sabemos es que este teléfono enrollable no sólo tendría pantalla en la parte delantera sino que también en la parte de atrás del teléfono entonces es un concepto más futurista esperemos que xiaomi lo traiga a la vida real este concepto yo estoy casi seguro de que así será porque xiaomi es de esas compañías que realmente se atreven a traer sus patentes a la vida real entonces chicos eso ha sido todo conmigo si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba suscríbete aquí en el botoncito o aquí abajo y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye bye